¿Podrá llegar el nicaragüense Nort Chatomier a la NBA? ¿Cuán difícil es para un jugador llegar a la NBA? Pues aquí te voy a dar esa respuesta. Según un estudio de la NCAA que realizó en el 2020, solamente llegan a la NBA el 1.2% de los jugadores universitarios, para que tengan una idea de lo difícil que es. En total, en el estudio estaban 18.600 jugadores, alrededor de 18.600 jugadores y solamente el 1.2% logró llegar a la NBA. Para que tengan una idea de lo complicado que es, en la realidad que está Nort Chat, en dónde está peleando y por qué es tan grande si logra llegar a la NBA ahora que decidió saltar al draft, quedarse en el draft y apostar, apostar un poco a su futuro, qué es lo que puede ocurrir en el próximo draft de la NBA. Pero les voy a dar algunos datos que se van a impresionar. Y al final les voy a dar mi punto de vista, si creo que Noche Adomier va a ser el primer nicaragüense en la NBA. Pero vean esta estadística, que se van a quedar con la boca abierta de los logros que ha alcanzado Noche Adomier. Noche Adomier ya vino mayor, se le puede decir, acá a Estados Unidos. Casi iba a cumplir 18 años. Ya es viejo, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de jóvenes ya avanzados en el sistema de baloncesto, acá en los Estados Unidos, que le sacaban mucha ventaja a Noche Adomier. Pero la ilusión de Noche, el deseo de Noche, el sueño de Noche, y apoyado por una gente muy cercana, no se desvaneció. Noche Adomier, según la estadística de la NSA, de 540.000 jugadores de baloncesto de high school, solamente el 3.5%, esto es una barbaridad, de 540.000 jugadores, muchachos de high school, solamente el 3.5% son tomados en un programa universitario. Es decir, alrededor de 18.000 jugadores son tomados en las diferentes universidades. Y pues Noche Adomier fue uno de ellos. Fue uno del 3.5% de jóvenes que tuvieron la fortuna de ser parte de una universidad. Y Noche se fue a Arkansas, allá en Arkansas State. Estuvo jugando en esa universidad. Pero luego, escuchen este otro dato, que es mortal, que es desgarrador un poco por las aspiraciones de los jóvenes. De los que están en la universidad, solamente, escúchenlo bien, solamente el 1% que están en programas universitarios, logra llegar a jugar a la NCAA División 1. Y adivinen qué. Noche Adomier también jugó División 1. También jugó en el baloncesto de mayor exigencia universitario. Fue parte de ese 1% según el estudio de la NCAA. Noche Adomier estuvo con la Universidad de Miami. Y además, Noche Adomier jugó en una de las conferencias más difíciles de todos los Estados Unidos, como la Atlantic Conference Coast, que es una de las conferencias más complicadas que hay, donde hay un nivel de exigencia abrumador. Está Duke, North Carolina, parte de las universidades que tienen más historia en el baloncesto universitario. Y luego, está el dato con el cual iniciaba este video, que solamente de ese grupo, el 1.2%, logra llegar a la NBA. El año pasado, dos compañeros de Noche Adomier, Jordan Milley e Isaias Wong, lograron ser tomados en el draft. Uno entre los puestos 40 y el otro en los puestos 50-55, para ser específico, el caso de Isaias Wong. Y bueno, uno fue tomado por los Pacers, el otro por los Clippers, y si bien es cierto que no jugaron toda la temporada en la NBA, tuvieron algunos partidos. Y eso ya es un logro brutal. Ahora, y mi pregunta es, ¿Norchard es inferior a Isaias Wong? ¿Norchard es inferior a Jordan Milley? Yo no lo creo. Creo que Norchard tiene muchas cualidades importantes que puede ponerse al nivel de ellos o todavía mejor. Así que, si me preguntan, Germán, ¿vos qué pensás? ¿Crees que Norchard Domier va a ser el primer nicaragüense en la NBA? Yo decido creer. Yo elijo creer que Norchard Domier va a ser el primer nicaragüense en la NBA. ¿Y por qué? Fue el primer nicaragüense tomado para una universidad, para jugar División 1. Fue el primer nicaragüense que ha estado rompiendo cada una de estas barreras que se veían imposibles. Vean los números. 3.5%, 1%, 1.2%. Norchard Domier ha saltado cada una de las murallas. Pero lo mejor de todo es que según la gente cercana a Norchard y lo que han visto su crecimiento es que ha mejorado enormemente. Así que, ojalá, crucemos los dedos y esperemos que pronto tengamos al primer nicaragüense en la NBA. Gracias y hasta la próxima.